La manera de hacer ejercicio se transforma este verano, porque ahora quemar calorías, desarrollar músculo y sacar cuerpazo, es cuestión de meterse al agua y empezar a pedalear. Así mismo, me acompaña Linda Candelo para contarnos de qué se trata específicamente, Linda. Así es, es una práctica, Mari, que está causando sensación y es conocida como Aqua Spinning. La bicicleta estacionaria está dentro del agua y se ejecutan una serie de ejercicios que combinan ciclismo, remo y step. La actividad promete resultados increíbles en el cuerpo, mientras usted se puede sentir relajado. El sudor y la fuerza de este ejercicio en bicicleta pasa al agua, entretenido, intenso y diferente. Al ritmo del pedaleo acuático, ahora es más relajante mantenerse en forma todo el año. El muy de moda, Aqua Spinning, es una manera refrescante de hacer ejercicio. Se trabajan todos los grupos musculares al máximo. Puede haber gran reducción de peso, pero a pesar de quemar cientos de calorías, parece totalmente relajante. Ayuda a las articulaciones. No tienes esa fuerza, no tienes esa presión en las articulaciones y por ende, pues, es más liviano, más ligero en los músculos. Originalmente, esta actividad fue creada para rehabilitación física, pero de acuerdo a Esther Gutiér, fundadora de Aqua Studio en Nueva York, esta ha evolucionado hasta el punto de convertirse en una actividad física de amplio gasto calórico y muy de moda entre los famosos. Dice que ella pierde sus brazos de bebé gracias a Aqua Cycling. Según Gutiérrez, Vianse ya es fanática de esta técnica con la cual se dice perdió las libras extras que le dejó el embarazo. Además de la bicicleta, existe otra opción, las trotadoras, también conocidas como treadmill. La base del treadmill prácticamente es que se levanta para que las personas lo puedan almacenar mejor. De acuerdo a Milagros Gutiérrez, directora de Hydro Rider en Miami, el uso de ambas máquinas es cada día mayor, porque sus beneficios no se limitan a la parte estética, sino que también ayudan a mejorar problemas musculares, lumbares y recuperaciones posquirúrgicas. Tenemos hospitales que lo usan para rehabilitación o terapia física, una persona que ha tenido la operación en las rodillas o algún tipo de operación o dolor. Las trotadoras y bicicletas están construidas de acero inoxidable y con buena resistencia. Cada clase puede costar alrededor de 40 dólares, pero usted tiene la opción de tener la bicicleta en la piscina de su propia casa, Mari, por 1.800 dólares.